Y llegó el momento de presentarles otra sorpresa de la nueva temporada, la Colonia Tobar, un paisajístico destino turístico con sabor y esencia alemán. Disfrutaremos, degustaremos, contemplaremos y viviremos gratas experiencias. Iniciamos nuestra experiencia en este maravilloso destino en un prestigioso concepto hotelero, el Hotel Kleindor. ¡Suscríbete al canal! Turismo en potencia, turismo, vivir y contar. Estamos aquí en uno de los hoteles más espectaculares de la Colonia Tobar, como lo es el Kleindorf, en compañía de Sandra Urbina. Bienvenida Sandra. Muchísimas gracias. Gracias por ustedes también estar aquí compartiendo con nosotros. Sandra, tengo una pregunta importante porque de este hotel me hizo ruido algo. Yo como estudiante de turismo, estudio los perfiles psicográficos de los turistas, que es básicamente la capacidad económica, el estatus social y todo eso. Y aquí pude notar que tienen espacios dedicados a diferentes perfiles. ¿Fue algo planificado? Bueno, es esa intención de pensar en todos, de que todos se sientan cómodos. Entonces, como pudiste observar, tenemos áreas y ambientes para niños, para adolescentes, para jóvenes, adultos, contemporáneos. Sabes que todos se sientan en confort en cada una de las áreas. Sí, todas las personas tienen un espacio dedicado para ellos, para que se sientan a gusto. Estuve observando alrededor que tienen sembradíos. Me comentaste que tienen fresas y lulo. Sí. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, este fue un proyecto que inició el año pasado, donde nos dimos cuenta que es muy bonito. Además de eso, que lo pudimos integrar dentro del espacio Kleindor. Porque si pueden observar, cuando nos damos cuenta de toda esta vista que tenemos, vemos siembra por todos lados. Entonces, bueno, ¿cuál era la intención? De que también nuestros clientes puedan llevar de esas cosechas que hacemos con tanto cariño aquí dentro de nuestras instalaciones. Fresas y lulo con nombre Kleindor. Así es. Qué divinura. ¿Qué se han inspirado para remodelar? ¿Cuántas veces han remodelado? Bueno, este, más que remodelar, es cada día pensando en nuevas cosas, ¿ok? En nuevos detalles, ¿ok? Que lo han venido visualizando, este, cada uno de los directores, de los socios. Cada vez que ven algo especial en algún otro lugar, dicen, ¿por qué no llevarlo también a la Colonia Tobar? Para que lo tengamos acá, en nuestra pequeña Alemania que se encuentra en Venezuela. Muchísimas gracias Sandra por tu tiempo y bueno amigos, esto fue todo por el momento y esto es Turismo en Potencia. Turismo para vivir y cantar. Chao. Los productos naturales de la Colonia Tobar son un atractivo que no te puedes perder. Bienvenidos a Turismo en Potencia. Bienvenidos a Turismo en Potencia. En esta oportunidad nos encontramos a 2.014 metros sobre el nivel del mar aquí en la Colonia Tobar. Bienvenida Mariam, ella es la encargada y directora de aquí de Miel Bosque Alto. Gracias. Coméntame un poco sobre lo que es la fábrica de Miel Bosque Alto aquí en la Colonia. Bueno, acá nos encargamos de envasar y distribuir la miel a los diferentes centros del país. ¿Más o menos en qué estado se distribuye la miel? Sí, en Caracas, en Margarita, Maracay, Valencia y bueno directamente a través de la página de Miel Bosque Alto. Ahora hablamos un poquito sobre los envases que son muy bonitos y muy distintivos de Miel Bosque Alto. Sí, los envases de Miel Bosque Alto son propios de la marca, no vas a conseguir un envase igual en el mercado. Si te puedes fijar, cada uno de ellos tiene la muñequita coloniera y tenemos esas cinco presentaciones que tienes allí. Me parece fabuloso, me gusta muchísimo porque no es algo que se ve todos los días en otra marca de miel, es muy bonito. Ahora hablamos un poco sobre los beneficios de la miel. Bueno, la miel para todo, todo lo que provenga de la abeja es beneficioso, a nivel alimenticio, cosmético, de salud, para la tos, para la gripe, para el insomnio, digestivo, para todo. ¿Puedes definirme la miel en tres palabras? ¿Cuáles serían? En dulzura, energía y salud. No solo por el tema de pandemia, siempre, siempre podemos consumir la miel para los beneficios que nos da, que nos aporta a nivel de salud. Gracias Mariam, esto es Turismo en Potencia, turismo para vivir y contar. En un destino temático alemán no puede faltar la bebida artesanal que la identifica. Amigos, me encuentro en un lugar genial de la Colonia Tobar y ya van a saber por qué. Estoy con Gustavo, quien es figura principal de la empresa artesanal Colonia, quien se dedica a realizar cervezas artesanales. Bienvenido Gustavo. Bienvenida Natalia. Muchísimas gracias. Gustavo, cuéntame un poquito sobre tu emprendimiento. ¿Cómo nace Cerveza Colonia? Bueno, el emprendimiento es un negocio familiar. Era un sueño nosotros hacer una fábrica y cuando vimos la posibilidad de hacer algo que nos gustaba, que era la cerveza, bueno, este es el camino que vamos a hacer. Supongo que empezó siendo un sueño. Realmente nosotros arrancamos en el patio de la casa, de la mente, con unidad de 50 litros, haciendo solo un barril de cervezas a producción. ¿Quiénes son parte de este sueño? ¿Quiénes son los integrantes de Colonia? Bueno, somos mi hermano y yo, ambos asentos del todo campo, somos maestros cerveceros, ambos hemos hecho cursos, hemos hecho talleres, hemos leído muchísimo, hemos sido autodidactas y hemos hecho algunas cervezas públicas en el país. Háblame un poquito sobre tu perspectiva sobre la comparación y con otras marcas que también se dedican a la cervecería. Mira, en Venezuela actualmente se están haciendo muy buenas cervezas artesanales, realmente cada una se enfocando en distintas cosas. Creo que lo que nos diferencia del resto es la amplia variedad en el espectro de sabores. Nosotros tenemos cervezas dulces que no se hacían en Venezuela, tenemos hidromieles y después tenemos una línea clásica bien agradable adaptada al paladar venezolano. ¿Cómo definirías a la cerveza coloniera en tres palabras? Auténtica, única y original. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. Y bueno amigos, ya saben, si desean degustar una deliciosa cerveza artesanal, deben venir a Cerveza Coloniera, aquí en la Colonia Tobar. Esto es Turismo Potencia, turismo para vivir y contar. La mejor cerveza de la Colonia Tobar, coloniera, cerveza artesanal. ¡Ros!